Ha sido una resolución del año pasado, creo, del Ministerio de Galería, Agricultura y Pesca de la Nación, donde las provincias deberían adherir, no es obligatorio, pero deberían adherir las provincias. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no ha dicho que adhiere. Nosotros hemos estado trabajando en la mesa de carne, junto con los frigoríficos, junto con los funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta hoy yo no conozco que haya adherido. Pero lo cierto es, o lo práctico, es imposible de realizarlo en este tiempo, porque la industria frigorífica, digo que el 80% de la industria frigorífica que es consumera, que es el consumo, no está en condiciones de hacerlo. Pero se hablaba de que ese tipo de cuarteo reduciría el precio. ¿Eso es así, teniendo en cuenta que se llevaría más trabajo? No, no, para nada. Nosotros vamos a seguir recibiendo la media red que traemos todos los días, nada más que cortar en tres o en cuatro. Eso también, con respecto al valor, tiene una mano de obra, que no estaba en el frigorífico y ahora va a estar, si se hace. ¿Eso a dónde va a ser trasladado? No la va a pagar el productor, el frigorífico, el abastecor, nosotros. La paga Juanita. De esto se trata. Alguien la va a pagar, la paga el consumidor al final. ¿Y por qué cree que se ha hecho este proyecto, que se llevaría a cabo? Bueno, que la intención es esa. La razón que uno no puede negarlo y no puede decir que está mal, es el tema de la media red en el hombro de una persona. Digo, ese fue el... Son 100 kilos, más o menos, que pesan. Sí, entre 80 y hasta 120, hay media red más grande también. Pero a mí me parece que también hay atrás una industria exportadora que tiene mano de obra ociosa y quiere quedarse con el negocio. Digo, sí. Quiere quedarse con todo el negocio de la carne e imponer una nueva manera de comercializar, que se haga a través de cortes. Bueno, nosotros, la preocupación nuestra no está ahí, porque nosotros, siempre digo yo, vendemos carne y vamos a seguir vendiendo carne. De esto se trata. ¿Cómo se hace esto? Yo digo que en principio, en el plazo este del 1 de noviembre es imposible. Es imposible porque la mayoría de las industrias, vuelvo a repetir, no tienen condición a hacerlo. Bien. Si hablamos de precios ahora, ¿cómo están? Estables han subido en nuestras últimas semanas. ¿Qué es avisora para dentro? Teniendo en cuenta, ¿no?, ya que estamos encaminados para fin de año. No, lo que debemos decir que la carne, vamos a decir, fin de marzo, principio de abril, no ha aumentado, no tenemos aumento. Al contrario, ha habido rebajas, hay muchas ofertas en este momento de cortes. ¿Eso por la falta de demanda también? ¿O cómo viene? Eso por una oferta más grande y una demanda más chica, un consumo más chico. Si uno toma el número, números oficiales, ¿no?, del consumo de carne por habitante por año, hoy estamos en 45, 47 kilos. Bueno, estábamos hace 7 años en 50 y pico, así que hay una merma en el consumo de carne. Pero no solamente la carne vacuna, más allá de un cambio de dieta, más consumo de pollo, de cerdo, poco más. Si uno tomó el número de las carnes, estamos en 120 kilos, las 3 carnes, carne vacuna, pollo y cerdo, 120 kilos, hoy estamos 116, más o menos, o sea que ha habido una merma. Así que no hay duda que... Que es un tema de bolsillo. Sí, sí. Es un tema de bolsillo. Es un tema de bolsillo, no de ganas. El corte más buscado a la hora de, por ejemplo, en días de semana uno se imagina, trata de ahorrar en los cortes para llegar al asadito del finde. ¿Cómo vienen los cortes populares? No, vamos a decir, ¿qué le llamamos cortes populares? Yo siempre digo, el corte popular le digo, la gente busca lo que más le rinde. ¿Cada? ¿Bife? ¿Qué rinde en la semana? Sí, no, si uno toma los cortes, lo que más rinde no son los cortes más baratos, sino que son los cortes que más caros son, pero lo que más rinde, porque no tienen hueso, no tienen graso, salvo el asado, salvo el asado de costillas, que es una cuestión cultural nuestra, se sigue llevando, pero después la gente busca lo que más le rinde. Claro. Sí. Y a veces no tiene que ver con el precio. No tiene que ver que ese corte que más le rinde es el mejor precio. No. Por último, preguntarle, recién le hice mención, ¿no? Uno esperaba el fin de semana para el asadito. ¿Se ve una merma en la cantidad de asado que se vende para el sábado, para el domingo, para esos momentos de reunión, que uno, bueno, ¿se quiere dar un gustito o más o menos se mantiene porque la gente respeta esa tradición? No, más allá de la tradición, hay un tema, vuelvo a repetir, de bolsillo, de bolsillo, y no hay duda que el asado también repercute. Nosotros habitualmente los sábados al mediodía ya no tenemos asado de cocina para vender y hoy está quedando. O sea, quiere decir que hay una merma en el consumo y lleva otros cortes, lleva algún bife más grueso para hacer la parrilla, no hay duda que ha mermado el tema. ¿Tapa de vacío, tapa de nalga, entrecot sin hueso o no? Los cortes, los cortes que, por ejemplo, el vacío, tapa de asado, tapa de nalga, eso salen. ¿El asado de costilla qué? Por supuesto. ¿Está ganando la falda el asado de costilla o vienen cabeza a cabeza? Digo por los precios porque siempre la falda es más barata. No, pero la falda tiene mucho más desperdicio. Dicen que es más rica, yo, empecé a ver por la grasita que tiene. Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la falda rinde mucho menos. Más desperdicio. Exactamente. Más sabrosa pero complicada. Más sabrosa pero más complicada. Bueno, o sea, se sigue vendiendo pero la gente se cuida un poquito. La gente se cuida un poquito. No se cuida, no tiene bolsillo. No alcanza. No alcanza, no alcanza. Busca la manera de poder llegar a poder presentar un plato y comer un asado, pero con cuidado. Con mucha guarnición para completar el plato y llenarse. Exactamente, exactamente. Muchas gracias José. Por favor, gracias. Atallí la palabra de José García de la Asociación de Carniceros de Rosario dando así, un avistazo general por toda esta situación que podría darse a partir del primero de noviembre en caso de que se deje de comercializar la carne en media res. Por ahora no hay nada efectivo aquí en la provincia de Santa Fe. Se va a seguir vendiendo como hasta ahora. No repercutiría en el precio para favorecerlo sino que a lo mejor como decía recién José podría incluso encarecerlo porque llevaría más mano de obra así que bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Y por el otro lado cortes que se mantienen a un precio estable. El último aumento como mencionó fue en marzo pero que a la gente cada vez se le hace más difícil acceder.